Bien, fíjense ustedes que uno de cada tres automovilistas está dispuesto a pasarse una luz roja. ¿Les sorprende? A mí la verdad es que no. Bueno, y peor aún, fíjense que el 71% admitió transitar exceso de velocidad por la ciudad si tiene certeza de que no hay fiscalización. Bueno, ¿qué más? El 35% justificó el uso de teléfonos detrás del volante en ciertas situaciones. Y en una cifra que nos debería preocupar a todos y todas, el 20% consideró que no es grave conducir un vehículo estando bajo los efectos del alcohol. Y todo esto es parte de los resultados del primer estudio sobre los conductores infractores y la percepción de peligros en las vías realizado por Automóvil Club de Chile. Queremos conversar hasta ahora entonces con su director, el director de movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Mirna. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación y ponernos en contacto nuevamente. Así que encantado. De todas maneras, a ver, Alberto, si el objetivo era conocer el nivel de transgresión, ¿no es cierto?, y la percepción de los peligros que tienen los conductores, las cifras son realmente para quedar aterrorizados. O sea, uno sale a la calle y ya no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Cómo interpretas tú estos resultados? Bueno, la verdad es que sí, concuerdo plenamente contigo. Y me ha pasado una cosa, he estado en muchas entrevistas y todos los periodistas me han dicho, ah, sí, me cuadra. Lo que pasa es que esto es una sensación que teníamos todos a nivel de, como ciudadanía, pero había que ponerle números, cuánto era de lo que nosotros sentíamos, porque hoy día se estila mucho decir yo siento, pero bueno, nosotros dijimos, pensemos. Entonces, ¿cómo pensamos? Y obtenemos los datos. Y tú ahí hacías un bosquejo que de verdad es aterrador porque ninguna cifra de las muchas que llevamos adelante en la investigación son buenas. Nosotros lo que vemos es mucho peligro, mucha falta de conocimiento relevante en la ley del tránsito, mucha desidia, mucha agresividad, mucho desinterés, prepotencia, clasismo. O sea, la verdad es que no nos sacamos una buena nota. Bueno, por eso somos el último país en seguridad vial de la OCDE, que tanto nos gusta estar ahí. Yo tengo la idea que viéramos salir, no, pero eso es otra historia. Exactamente. Bueno, sigamos entonces. Alberto, el 56% de los automovilistas reconoce cometer una o más imprudencias viales al día. ¿Por qué tenemos estas conductas temerarias? Porque no tenemos fiscalización. Lo primero. Piensa tú que solo se fiscaliza el 7% del total de la infraccionalidad. El 93% que es la impunidad. Y a esos niveles de impunidad es lo que en Chile nos gusta tanto decir letra muerta. Esa es una cosa. Y segundo, por otro lado, nosotros somos, nos gusta mucho transgredir porque pensamos, ya se confunden con otras características de personalidad del chileno que tiene que ver con cierto clasismo. Yo puedo, tú no puedes. Yo tengo este auto, puedo andar más rápido que tú. Yo pago el malentendido permiso de circulación, que no tiene nada de permiso de circulación. No es un impuesto a la renta porque tú pagas de acuerdo a lo que vale tu auto. Si no, todos pagaríamos la misma tarifa. Entonces, tenemos un problema de formación, tenemos un problema fundamentalmente de fiscalización y también tenemos una cosa media temeraria que es baja percepción del riesgo en la conducción. Por ejemplo, en el uso de los sistemas de retención infantil, en el exceso de velocidad, como bien lo manifestaba este estudio, 7 de cada 10. El estudio anterior de hace dos años hablaba de 60% de exceso de velocidad en zona urbana. Hoy día son 11 puntos más. O sea, cada día se va deteriorando la calidad de nuestros conductores y aumenta las infracciones, las infracciones gravísimas como es la solución. Claro, pero Alberto, hay una diferencia ahí entre hombres y mujeres, ¿no es así? Hay una diferencia entre hombres y mujeres en algunos aspectos. A ver, las mujeres son mejores conductoras, eso hay que definirlo para que nadie se escape de esto. Las mujeres toman más cursos de conducir, son más alumnas que alumnos, por lo tanto tienen mejor conocimiento relevante en las leyes del tránsito. El sentido maternal es aplicable a todos los pasajeros, por decirlo, de un vehículo. Entonces, por ejemplo, una mujer no parte si el acompañante y los que van atrás van todos con cinturón de seguridad. O sea, en el caso de un hombre, lo masculiniza y dice, no, porque él se cuida, porque tal es hombre, una cosa así. Y efectivamente, a ver, nueve de cada diez sin hechos viales con resultado de muerte lo protagonizan hombres. Y que no me digan ahí los hombres que están escuchando, no, es que habemos más hombres manejando que mujeres, eso no es verdad. Así que son conductores mucho más peligrosos los hombres que las mujeres, de todas maneras. Ya, eso estamos de acuerdo. O sea, hay una, hay una, esa cosa, por eso te digo, esa actitud temeraria, pero ojo, yo le voy a agregar un elemento, violenta. Yo creo que los hombres, cuando conducen, tienen más posibilidades de volverse violentos que las mujeres. ¿Me equivoco, Alberto? Sin duda, sin duda, porque pasan dos cosas, Mirna. Mira, primero que nada, todos somos agresivos, los seres humanos somos agresivos, pero la violencia es aprendida. Y el caso chileno, esta hipermasculinidad de la que posamos, nos ha hecho ser muy violentos. Tanto así, que a mucha gente no le gusta hablar de esto, pero somos top five en el mundo en maltrato de niños, y somos top ten en maltrato de mujeres, y nos hacemos los locos. Por lo tanto, conducir, como es un comportamiento, evidentemente tú tienes comportamientos muy violentos por parte de hombres, efectivamente. Claro. Ahora, vamos entonces a lo que tú decías, porque, claro, tenemos cifras que son muy alarmantes. O sea, ¿cómo es posible y cómo tú entiendes que el 71%, es decir, 7 de cada 10, admite transitar exceso de velocidad por la ciudad si tiene certezas de que no es fiscalización? Como diría alguien, ¿por qué pueden? Porque nadie los fiscaliza, porque nadie está encima de ellos, porque no tenemos un sistema de radares y medidores de velocidad como existen en todos los países que tienen una adecuada seguridad vial. O sea, ninguno de los países que nosotros admiramos en términos de seguridad vial, los tres mejores, Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido, sumado a los franceses, tienen una estupenda seguridad vial, pero porque está lleno de radares y controles de velocidad en todas partes. Claro. Aquí no hay fiscalización. La tasa de fiscalización óptima para un país seguro en términos de seguridad vial debería ser que todos los conductores, por lo menos una vez al año, seamos fiscalizados, decir, nos paren policía, nos pegan los documentos, nos revisen un poco. El promedio chileno es uno cada tres años y medio. Entonces, la percepción de, como bien dice el estudio, que no va a pasar nada, es absolutamente certera y, por lo tanto, tú apuestas y vas a exceso de velocidad. Y después de la pandemia, después de la pandemia y durante, aumentó particularmente el exceso de velocidad al pasarse las luces rojas y circular en sentido contrario al tránsito. Mira, déjame comentar, solamente porque lo he vivido directamente, es la experiencia que yo conozco más cercana de un sistema de multas que es tan, tan caro que de verdad, si no respetas las normas, te puedes quedar en la quiebra. Como es Suiza. O sea, en Suiza está todo normado y tienen precisamente estos aparatos que van moviéndolos, que son estas, digamos, máquinas que te sacan fotografías. Son móviles. O sea, los móviles. Exacto. Oye, y el nivel de parte, lo que puedes llegar a pagar, sin hablar de que te pueden quitar la licencia, es tan alto que es la manera, al menos, que ese país ha encontrado para darle una solución. Pero estamos lejos de eso, ¿no, Alberto? Exactamente. En todas partes del mundo donde se ha encontrado la solución es con sistemas electrónicos de fiscalización y, evidentemente, pegarle en el bolsillo. Y las cifras que tú mencionabas de Suiza son tremendas. O sea, yo creo que la infracción más barata, la primera vez, debe andar por los 500 francos suizos. Por ahí, hablemos que son como 500 mil pesos. La básica. Son como 500 mil pesos que leo. Total. Exacto. Pero en general hay multas muy habituales. Exceso de velocidad ni hablar. Estamos hablando de 3 millones de pesos aproximadamente. Reincidir ni hablar porque puede ser cárcel, malestacionarse en Suiza. Bueno, además que los suizos, a mí no me gustó ser Suiza porque los suizos son muy distintos. No, pero aparte, déjame solamente agregarte que de verdad tú andas asustado arriba del auto. Y, de hecho, los alemanes, cuando pasan a Suiza, yo te lo digo porque lo he escuchado de los propios alemanes que dicen que quedan estresadísimos. Pero déjame ir a otra cifra que es muy interesante también y que me parece muy alarmante. ¿Cómo te explicas también que uno de cada tres automovilistas esté dispuesto a pasarse la luz roja? A ver, mira, eso no es tan sorprendente, Mirna, porque recuerda que en Chile hay una cantidad muy importante de conductores que se pasan la luz roja y no tienen idea porque cuando tú pasas con amarilla, tú pasaste con la luz roja. Por lo tanto, hay una percepción. Pero ahora es una cifra preocupante porque este señor le está preguntando derechamente en su conciencia, en su cultura, él entiende que la luz roja es la que se tiene y él, cuatro de cada diez, está dispuesto a hacerlo. Y eso es muy preocupante. Y es más, en un estudio anterior que hicimos de peatones, el 25% de los peatones, o sea, igualmente uno de cada cuatro, pensaba que la luz roja era optativa. Pero por favor, pero por favor. Ahora, espérame, es que déjame decirte lo siguiente. Ya vamos a entrar a la luz amarilla, que yo sé que tú tienes un tema con la luz amarilla, no solo tú, sino porque lo digas tú, sino porque es parte de la norma. Pero déjame contarle a nuestro auditorio, porque le hemos hablado otras veces a Alberto. Estamos conversando con Alberto Escobar, director de movilidad de Automóvil Club de Chile. Alberto, te pongo un ejemplo, que es una intersección peligrosísima, que es la que está en el cruce, donde se junta, ¿no es cierto?, esta punta diamante, Príncipe de Gales, Américo Vespucio, Toda Lava. Es una, pero olvídate lo peligroso, ya. Te voy a poner un ejemplo, tú estás por, aterrador, tú estás por Príncipe de Gales, y yo lo he visto. Te dieron la luz verde por Príncipe de Gales, y los autos siguen pasando por Américo Vespucio. Y eso, tú lo sabes mejor que yo, replícalo por miles de otros puntos de la capital. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué pasa en la cabeza de ese conductor o conductora? Yo diría que son más hombres que mujeres los que hacen eso, pero es para ti la respuesta. Mira, qué buena pregunta, porque conozco perfectamente la esquina, la he sufrido también. Horrible. Aquí pasa, nosotros le hemos preguntado en los Focus Group a los conductores. Ya. Mira, hay personas que creen que ellos ya estaban tan cerquita que pueden pasarse con la luz roja. ¿Cómo me voy a quedar detrás si yo está pegado al último que pasó? Por decirte algo. Esa es una explicación que dan ellos. Segundo, he escuchado también decir, porque Américo Vespucio tiene preferencias sobre las demás calles, es la más importante. Es una avenida principal. De paso, explica por qué tenemos analfabetos viales. En Chile no existen calles principales. Ni la Alameda es una calle principal, es una manera de denominarla. Pero ninguna calle tiene preferencias sobre las otras. Eso es importante entenderlo. Exactamente. Y de ahí surge esta mirada media en ciertos conductores como media prepotente, clasista, que dice, no, pues yo tengo derecho porque yo estaba pegado, voy a hacer un trámite sumado. Ninguno anda haciendo tonteras. Todas las cosas importantísimas. 6 de la mañana. No, 6 de la mañana. Sí, claro. Y 10 de la noche también. Entonces, todo el mundo normaliza. Ese es el drama, Mirna, que hay en el fondo, que es la normalización de saltarse la norma. Y esto tiene que ver porque los chilenos en general no saltamos la norma. Cuando estamos caminando, cuando nos queremos hacer el loco en una fila, en un restaurante, nos queremos hacer los víos y no pagar la cuenta. O, mira, se equivocaron y me cobraron de menos un trago, un plato, etc. Todo eso socioculturalmente lo celebramos. Y por lo tanto, de alguna manera, nos gusta hacer trampa. Nos gusta que no los digan, pero nos gusta hacer trampa. Alberto, ¿pero por qué te planteo y vamos a ir a la luz amarilla? Porque tú me vas a decir que lo que voy a decir es incorrecto. Pero déjame decirlo igual. Muy distinto es que yo pase la luz amarilla y me dio justo la roja a que yo pase derechamente en roja. Y lo que te estoy hablando, el ejemplo que te di de Américo Espuso y Compríncipe Gales es que pasan derechamente en roja. No es que están amarillas, no, pasaron en roja. No, sin duda. A ver, dos cosas. Este dato de este estudio es gente que se pasó la roja. No, para él, para estos individuos, la amarilla es pasar. Por lo tanto, pero mira, hemos conversado en otras ocasiones. En el año 1923 se incorporó la luz amarilla a los semáforos. Y fue celebrada, y hasta el día de hoy se celebra en el mundo, la incorporación de la luz amarilla. Porque cuando tú vienes en el aula... ¿Qué año? 1923, 1923. 1923, ya, perfecto, ya. Entonces, fue una gran solución porque antes la cosa cambiaba y tú te pillabas a medio camino. Entonces, la luz amarilla, primero tienes que venir a velocidad moderada y reducida dentro de lo legal. Ves la luz amarilla y tienes que pisar el freno y no el acelerador, que es la gran diferencia acá. Entonces, estas personas que estamos hablando de este estudio se pasan la luz roja, derechamente. O sea, son peores infractores, a pesar de que el de la amarilla también lo es, pero este, definitivamente, yo estoy apelando a que ya es un ignorante y no sabe qué puede pasar con la amarilla o lo puede pescar la amarilla en la mitad del camino. Pero este, derechamente, es un... Lo hemos hablado muchas veces, Mirna. El chileno, si fuera una sola persona, es un oposicionista desafiante. Se opone a todo y todo lo desafía. O decir, en pocas palabras, no, sí y qué, ese es el chileno. ¡Ay, qué tremendo! Pero espérame, ahora vamos a la luz amarilla, porque también el resultado en este estudio respecto de lo que pasa con las luces amarillas, que uno tiene la tendencia a creer que la amarilla te dice, sí, sigue nomás, tranquilo. Todavía puede pasar. ¿Sí o no? Exactamente. Pero eso es porque... ¿Qué pasa en realidad? Porque piensa tú, Mirna, que solamente el 17% de los conductores que tenemos en las calles en Chile ha hecho un curso formal, donde le enseñaron los profesores que la amarilla era detenerse. Primera cosa. Y por otro lado, tenemos 50% de primera generación con auto, que también, a pesar de que es un comentario medio antipático, pero tiene que ver con que se están reincorporando o incorporando tardíamente a la conducción y lo hacen aprendiendo con el papá, la mamá, la hermana, la polola, un amigo, amiga, etc. Entonces, tenemos analfabetos viales y por lo tanto no pueden interpretar el sistema vial. Si cuando tú conduces, lo que haces es ir como leyendo las distintas señales y vas tomando decisiones. Un conductor toma del orden de 17 decisiones en promedio por kilómetro conducido. Entonces, toma decisiones desde cambiar la radio, cambiarte de carril, señalizar, o incluso tomar el teléfono y hacer una llamada. Hemos visto gente que se va filmando, que va haciendo un Instagram. Hay muchos influencers que hablan desde su auto, lo que me parece extremadamente peligroso. Entonces, insisto, la normalización de las malas conductas y de las infracciones de tránsito son demasiado masivas para que uno vea que lo está haciendo mal. Porque en Suiza, como sacábamos este ejemplo, no solamente me cuesta dinero, sino que yo como conductor suizo o en Suiza, perfectamente estoy cometiendo un error, porque está todo muy claro. No, tremendo. Alberto, esta otra cifra que también es pero muy, muy alarmante y que dice relación con que el 20% consideró que no es grave conducir un vehículo estando bajo los efectos del alcohol. Bueno, ¿qué te voy a decir, querida Mirna? Porque resulta que Chile es un país alcoholizado, Chile es un país de adictos al alcohol. Yo no soy ningún mojigato, yo tomo vino, me gusta el alcohol, pero no conduzco. Pero en Chile, y eso que esta cifra es estándar, porque en periodos de fiestas patrias se duplica, se va a 40% las personas que están dispuestas a beber alcohol y conducir, siempre en esta celebración. Por eso tenemos las cifras que tenemos de sinistralidad vial en este fin de semana, Extra Large, que se le denominó el de fiestas patrias, y el próximo que está por venir. Y ojo que también tenemos cifras con respecto a consumo de cocaína y marihuana, que no es despreciable, un 4% que reconoce que conduce bajo los efectos de la cocaína y un 10% bajo la marihuana. Tampoco, yo no tengo ninguna posición al respecto, la gente hace lo que quiere con su vida privada, pero en el sistema vial estamos en un sistema colectivo. Y ahí sí no puedo consumir sustancias lícitas o ilícitas. Acuérdate que tenemos los medicamentos que son legales, como los estabilizadores del ánimo y otros, que son legales, son para mejorar, ¿no es cierto?, pero que están contraindicados con la conducción. Pero totalmente. Alberto Escobar, te quiero preguntar lo siguiente. Veo esta cifra, hemos hablado cuántos años que nos conocemos, y me da la sensación de que hemos mejorado. A veces nos ha mejorado mucho, o estamos peor. No sé, ayúdame, ayúdame por favor a entender. ¿Hemos empeorado? Hemos empeorado, mira Mirna, yo llevo 25 años estudiando al sistema vial chileno, o sea, tengo un poquito de experiencia, y la verdad es que uno va mirando, mirando los datos, y cada vez va empeorando más, porque cada vez hay menos fiscalización. No hay una política pública coherente, no hay una política pública de largo plazo, y aquí quiero entrar derechamente en algo que a mí me molesta mucho cuando veo a las autoridades los fines de semana largo, llamando al autocuidado. El autocuidado no es una política pública, una política pública supone recursos económicos, tecnológicos, humanos, pero decir, queremos hacer un llamado al autocuidado, es como decirle al hermanito, a un niñito de 7 años, que queda a cargo de su hermanita de 5, alrededor de la piscina, mientras sus papás van al supermercado. Eso es el autocuidado. Y Chile, y los conductores chilenos han demostrado que son incapaces de autocuidarse. Y en el mundo nadie se autocuida. Por lo tanto, olvídate de eso. Necesitamos también políticas públicas coherentes y a largo plazo. Ya, pero una política pública coherente, por ejemplo, algo que no haría ningún gobierno, porque es muy impopular, acuérdate lo que pasó cuando trataron de poner estos fotorradares, sería tener fotorradares, por ejemplo. Así es. Bueno, hace 10 años, hace 10 años que estamos impulsando el sistema de fotorradares. Ya tenemos una ley de fotorradares, falta el reglamento, lo que es una vergüenza, porque una ley sin reglamento no funciona. Pero lo que más gracia me causó fue que me encontré en un seminario hace un par de semanas con un especialista español que nos dimos un abrazo y me dijo, Alberto, cumplimos 11 años tratando de tener radares en Chile. Entonces, vamos a ponernos, nos tomamos una foto para que el próximo año volvamos a decir, oye, van 12 años sin radares. Si nosotros tuviéramos radares, Mirna, en los lugares adecuados, bien señalizados y todo, salvaríamos 600 vidas por año. En Chile se mueren 2.000 personas al año, salvaríamos 600 de esas 2.000. Se mueren 5 chilenos todos los días. O sea, hoy día a las 12 de la noche van a haber 5 chilenos menos por sinistralia vial. Entonces, necesitamos una política pública que necesariamente fiscalice a toda esta horda de conductores que no cumplen las normas de tránsito mínima. Pero qué tremendo, fíjate, porque ahí es donde uno dice, ¿será que efectivamente tú dices hay poca fiscalización? Y claro, uno dice, con un problema tan grave como lo que tenemos en materia de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, tenemos las policías súper exigidas, y tratando, ojalá, en lo posible de estar enfocada principalmente ahí. Pero claro, dices tú, como consecuencia se ha perdido la fiscalización mundial. La fiscalización de las vías, por supuesto. Sí, claro, sí, claro. Y necesitamos que la... porque piensa tú, Mirna, se fiscaliza, o sea, realmente se logra infraccionar al 7%, no llegamos al 10%. Y por lo tanto, todos creen que no pasa nada. Entonces digo, a mí nunca me ha pasado un par de... a mí tampoco. Oye, yo ando a exceso de velocidad, yo voy a viña, me demoro... Pero ha bajado. No, ya ha bajado. Fíjate que, retona que te interrumpa Alberto, a propósito de que se cumplen, se conmemoran cinco años del estallido este viernes, estallido social, efectivamente uno nota que desde el estallido social hasta la fecha, efectiva, o sea, te lo digo de sensibilidad, de casuística probablemente, pero tú me lo podrás confirmar. Yo lo que veo es que sin duda ha bajado la capacidad de carabineros para fiscalizar en materia vial, de todas maneras. Totalmente. Piensa tú que después del estallido social vino, acuérdate, inmediatamente la pandemia y la policía tenía que fiscalizar otro tipo de cosas. Se relajaron las normas, pero esto venía hace mucho rato. Yo siempre cuento esta anécdota. Hace unos 10, 12 años, yo ya había vislumbrado a través de nuestro estudio, no es que yo sea un adivino, que aparecía un término que hoy día se escucha mucho más en los medios, que era la anomia, que es la falta de normas. Y yo conversaba con mi equipo, sociólogos, investigadores, etcétera. Yo soy el jefe, entonces yo les decía, oye, yo aquí estoy viendo anomia. No, jefe, usted es muy exagerado. Esto es un concepto que en Chile no va a llegar nunca, no va a pasar. Yo creo que usted exagera, como le gusta hablar exageradamente. Y no hubo. Posteriormente, otros investigadores de cosas sociales ya más relacionadas a la ciudadanía, al país, empezaron a aparecer conductas anómicas en las vías, en distintos tipos de actividades que no voy a mencionar, pero tenemos una conducta de desobediencia general que no tiene que ver ni con la política contingente ni nada. a simplemente nos aprovechamos y nos saltamos las normas. Claro. Solo para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, Alberto, pero a propósito de la falta de fiscalización y no cumplimiento de las normas, ¿qué más claro que la ley que establece que no puedes conducir en zonas urbanas a más de 50 kilómetros por hora? No la cumple nadie. Aquí tienes 7 y cada 10 van a 70 kilómetros por hora. O sea, es el 30% lo que uno esperaría que esté cumpliendo esa norma, que es básica, que lleva seguridad, lleva un tránsito calmado y por lo tanto una cosa más, un mejor sistema vial, menos estresado, etc. Sí, es un problema. No, y tú algo muy importante, que cómo puedes, o sea, la diferencia entre atropellar a una persona a 50 kilómetros por hora respecto de si vas a 70, a 70, sí o no, tú tienes ahí una cifra muy alarmante. A 70, el 100% son mortales. Los atropellos a más de 70 kilómetros por hora, el 100% de las veces son mortales y eso explica el 36% de fatalidades por atropellos que tenemos en Chile, ya sea ciclistas o peatones. No, tremendo. Mira, exactamente, es un tremendo tema, Alberto, no lo agotamos en esta conversación. Te dejo súper invitado para que sigamos conversando en otra oportunidad. Si tú quieras, te lo hago bien. Te lo agradezco muchísimo, Alberto Escobar, director de movilidad de Automóvil Club de Chile, a propósito del primer estudio sobre los conductores infractores y la percepción de peligros en las vías. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!